... Vamos a hablar y ya estamos conectados con Reina Isabel Torres, que es activista en Derechos Humanos y fundadora del Centro Integral de la Mujer, Marcelina Meneses. Reina, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Nahuel te saluda. Hola Nahuel, buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, como vos dijiste, el Día de las Mujeres Migrantes fue el día 10 de enero. Esa fecha tiene una historia y el porqué. Esta ley es la 4.409, que en el 2012 fue sancionada en la legislatura porteña y declara el 10 de enero como el Día de las Mujeres Migrantes. Lo presentó en su momento María Rají, que actualmente es la directora de la Defensoría LGTB de Cava, y bueno, gracias a ellas como que está la ley, pero es también a través de una lucha constante y esta fecha, como les dije, rinde homenaje a Marcelina Meneses. Marcelina Meneses era una nacional boliviana, una compatriota, que el 10 de enero del 2001 la asesinaron junto a su bebé de 10 meses cuando iban al hospital en el tren y sabemos que el 2001 fue un año muy difícil, muchos años difíciles más para los migrantes, porque existió una ley que era la ley Videla y era muy xenófoba y aparte fue hecha en la dictadura. Entonces, los migrantes creo que sufríamos muchísimo y esto causó el asesinato de Marcelina el 10 de enero. Bueno, contar que lo que queremos hacer y seguir peleando y luchando, gracias a que salió esta ley, ahora lo que estamos haciendo es pedir que sea a nivel nacional, porque lo que pretende la ley es por un lado concientizar y sensibilizar sobre las situaciones que vive día a día la comunidad migrante y la discriminación que atraviesa, y más las mujeres migrantes, y por otro lado valorar los aportes y reconocer la lucha que cotidianamente ellos lo hacen, lo demuestran, y también defender sus derechos. Reina, ¿puedes contarnos un poco más? El asesinato que nos contaste recién de Marcelina quedó impune en la justicia, aunque hay un testigo que contó claramente todo como sucedió. Sí, sí, ya hoy, justamente este año son 20 años, 20 años que pasaron muy rápido, porque, bueno, yo lo hablo desde mi lado, que yo soy parte de la familia, ella era mi cuñada, el bebé era mi sobrinito, y desde ese momento de la muerte de ella, el asesinato de ambos, es como que cambió también mi vida, porque vi la realidad que vive la migración, mis padres migrantes bolivianos que estuvieron más de 50 años acá. Yo nací acá, pero estoy con esa cultura, y la sigo manteniendo, los saberes, el idioma, y, bueno, Marcelina, como les dije, era mi cuñada, y ella iba justo al hospital, llevaba al bebé, y también tenía otro DN de tres añitos, que era Jonathan, y ese día era un día muy nublado, y no lo llevó. Y, bueno, gracias a Dios al menos él estuvo con nosotros. Y después de buscar testigos y saber por qué, porque no entendía, porque a mí la empresa me decía que Marcelina andaba por las vías, y el tren la atropelló, o sea, era algo de tonto, porque ella nunca viajó, nunca fue en tren hasta el hospital, ella vivía en Esteleta Quilmes, atendía acá, y ese día, porque el bebé tenía una alergia, la mandaron a un especialista al hospital de Fiorito, y tenía tira de sanera. O sea, y en el tren, después de buscar, después de un mes, apareció el testigo, que era Jiménez, y el testigo nos relató todo lo que ella había vivido en ese tren, la discriminación que sufrió, los gritos que le dijeron, volviendo de mierda, volvete a tu país, vienen acá a quitarnos el trabajo, y ni siquiera tuvieron un poco de piedad por la criatura que ella tenía, era un bebé, nadie pregunta la nacionalidad, el color, solo la miraron a ella, y ella cuando iba a bajar, llegando a la estación, dice que rozó con el bolso a un hombre que estaba durmiendo agachado, y el hombre levantó la mirada y le empezó a insultar, y así se sumaron otros insultos, hasta que alguien gritó y le dijeron, tiraron a una mujer del tren. También eso, eso fue a las 9 de la mañana, y recién a las 5 o 6 de la tarde, avisan a la familia cuando la policía tenía todos los datos, porque ella llevaba los documentos de la criatura, teléfonos de la casa, todo, y estuvieron ahí al costado de las vías, como dos perros tapados con cartones, con el diario, al costado de las vías, que justo fue en donde estaba llegando a la intersección de las vías Téntenle y Vía Quindes, en ese triángulo, ahí estaban los dos, y por eso empezamos a trabajar, a conscientizar que todos tenemos derecho a la vida, y nadie, por discriminar o que no te guste la cara, o solucionalidad, o lo que sea, no tiene derecho a sacar de la vida a nadie. Y nosotros, con mi familia, la verdad que cambió un montón mi vida, desde ese momento yo me puse, y mi objetivo era saber la verdad, y también que esto no vuelva a ocurrir, por eso fundamos el Centro Marcelina Menester. Bueno, sí, muy duro todo, obviamente pasan 20 años, pero se la sigue recordando, se logró mucho, dentro de toda la tragedia, con un crimen, que marcó un antes y un después, pero para el futuro, ¿qué desafíos vienen? ¿Cómo sigue las mujeres migrantes en Argentina? Por ejemplo, hace unos días, el ex candidato a presidente, junto por el cambio, Miguel Ángel Pichetto, dijo que por culpa de la migración en Argentina, nuestro país tiene problemas de inseguridad y de desempleo. Hay mucho para trabajar, ¿no? Todavía. Sí, 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 porque la verdad que sabemos que no toda la gente piensa lo mismo, y sabemos la gente es consciente de todos estos años que siempre nos meten en la cabeza, o dicen eso, echan la culpa, nos usan de chivo expiatorio, como que siempre no hay trabajo por los migrantes, no hay trabajo o la delincuencia, como que todos son narcotraficantes, cuando el país se conformó de migrantes. La primera oleada fue la europea, la segunda o la gente somos todos los fronterizos y los que estamos en América. Entonces, no puede decir que los migrantes son el mal que hace el país, sino que al contrario, aportan. Porque cada migrante que vive en este país después se queda y aporta. O cuando manda remesas a su país al ayudar también, le sacan un descuento. O cuando trabajan y alquilan y pagan los descuentos, o compran un alimento, aportan. Creo que cada migrante, en cada año que pasa, está ocupando siempre un sector, así como la comunidad boliviana ocupa lo que es hortícola, así como la comunidad paraguaya también está en la construcción o en la costura, y así todo. Ahora también hay una gran oleada nueva que es la comunidad senegalesa o la venezolana, y todos miran, realmente nadie tiene ganas de dejar quizás su país, su familia, sus amigos, sus niños o sus esposas en otros países y estar alejados. Nadie tiene eso, y lo hace realmente por necesidad. Entonces creo que tenemos que tener esa conciencia, o ponernos en la piel del otro. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que pensar y hablar más con nuestros niños, que son los que después del futuro, que tiene que cambiar esto, tiene que empezar a crear otra conciencia, ¿no? Y trabajar en la hermandad, en la igualdad. Creo que tenemos que seguir peleando, porque la discriminación y la xenofobia realmente, sabemos que no va a acabar nunca, pero al menos vamos a llegar a un gran esfuerzo, un gran cambio. Reina, buenas tardes. Tomás García te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Quería consultarte cómo fue este último año, ¿no? Con respecto a los migrantes, un año tan atípico, tan complicado, donde muchos migrantes en nuestro país forman parte de los trabajadores esenciales, también hubo poco movimiento, ¿no? Por todas las restricciones para moverse y demás. ¿Cómo lo vivieron este año? Mira, yo te puedo hablar bien, de acá al menos, del territorio donde estoy yo, que es todo lo que es Quilmes, y nosotros de la asociación vivíamos recibiendo mensajes, pedidos de ayuda, el tema de alimentación, mucha gente que también cuando se largó el IFE, la ayuda del gobierno, no pudo acceder, porque uno que no tenían acceso a internet, otro porque no tenían quizás los años que piden, porque un migrante tiene que empezar con la erradicación y cada dos años hay que renovarla hasta que tenga la permanente. Hasta eso ya pasaron 6, 8 años y el IFE lo tenías que tener después de que ya tenía la permanente otros 2, 3 años más. O sea que la gente que no terminó su erradicación, no tiene el DNI, no tiene acceso a nada. Sabemos que la mayoría de la comunidad migrante trabaja de manera informal en ferias, en talleres de costura, en, no sé, en mergulerías, pero no tienen un sueldo. O sea, ese es su vivir, ¿no? El día a día. Entonces muchísima gente migrante de todas las nacionalidades que existen acá, y más la gente, como decía, nueva, venezolana, las familias venezolanas que son familias enteras, y la gente, vemos siempre los negaleses, que son personas que vienen solas, pero ellos como están tan alejados, ni siquiera pueden todavía erradicarse. Entraron con certificados que le da Planur, que es una organización que trabaja para los refugiados. Pero eso también se vence, y o sea, hay muchas dificultades, y se demostró, y se vio mucho más en esta pandemia que estamos viviendo todos. Sabemos que mucha gente dice, no llego, no les alcanza, se quedaron sin trabajo, pero al menos tienen un DNI, o tienen algún plan, o pueden acceder a algo, pero la comunidad migrante, muchas de ellas no, no pudieron acceder a nada, y no pueden ir tanto en alquileres, porque no tienen casa, o sea, que fue mucho más difícil. Reina, se nos acaba el programa, pero lo que quieras para cerrar la nota, si te quedó algo para decir, si querés comentarnos algo más, tenemos para escucharte. No, suelo decirles que, desde el Centro de Marcelina, que estamos en Esteleta, cualquier cosa que necesite la gente, siempre estamos brindando asesoramiento, o ayudando, así que, bueno, cualquier cosa, después te pasan mi número, nosotros estamos siempre abiertos. ¿A dónde queda el centro? El Centro de Marcelina está en Charcas, 56-20, entrevenida Florencio Varela y Casinelli, Esteleta, partido de Quimbra, Buenos Aires. Y, bueno, eso, y que siempre primero veamos al otro, que nos pongamos en la piel del otro, que a pesar de que tengamos diferencias, somos todos diferentes, pero también somos iguales. Todos tenemos otra nacionalidad, todos tenemos otra manera de pensar, otra religión, pero somos todos iguales de que somos seres humanos. Así que simplemente, que tomemos conciencia y que veamos para un futuro que sea mucho mejor. Y, bueno, pensar en eso, que la discriminación tiene que acabar, que nunca le podés quitar la vida al otro porque no te gusta lo que ves, pero nadie es perfecto y todos somos diferentes y iguales. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos por estos minutos, Reina, y contás con Radio Rebelde, obviamente, para lo que quieras. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias a la gente. Gracias. 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 Gracias.